¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetas 777, el nuevo vídeo en directo de este fantástico título Y en el día de hoy, como ya os comenté en el directo de ayer, íbamos a jugar al evento de Lapras que ya se encuentra disponible Si os vais a este apartado y le dais a evento en curso, podréis comprobar que hay en la parte superior, evento de botín Lapras X Como siempre os digo, si queréis que sigamos trayendo este título al canal, es tan sencillo como dejar un like Y de hecho, en el último directo, chicos, estoy muy orgulloso porque por fin, después de mucho sacrificio y mucho dinero Conseguimos las 226 cartas principales del álbum de esta primera expansión Sí que es cierto que todavía nos quedan algunas cartas que me gustaría ir logrando conseguir poco a poco, que no sé vocalizar Y fijaos que están aquí abajo algunas de las especiales, pero todavía nos quedan bastantes Así que bueno, poquito a poquito iremos completando este nuestro mazo Vamos a abrir unos sobrecitos, los que tengamos gratuitos en el día de hoy Voy a intentar, voy a intentar sobre todo los de Charizard porque me interesa, no Los de Pikachu porque me interesa un Moltres, soy tonto, ¿qué me pasa? Un Zapdos, es que estoy grabando, ¿qué hora es? Son las 8 y 41, me he despertado a las 7 porque si no, no me da tiempo a hacer ejercicio, a grabar el vídeo, bueno, mil cosas Pero bueno, vamos a abrir sobre de Pikachu, vamos a jugar al evento de Lapras y os voy a decir cómo se consigue, que creo que sé cómo hacerlo Los sobres especiales de Lapras, ¿ok? Este vídeo está destinado a este evento Venga, giramos Esto, estoy buscando otro Zapdos X para completar una de las barajas Que sería baraja de Zapdos, que no ha sido el caso, nos comemos los mocos Como no, ya estoy acostumbrado, ya llega un punto en el cual dices, pues bueno De hecho justo me acabo de duchar, si me veis con gorra es que ni me apetecía peinarme Me he duchado y me he puesto a grabar enseguida Todavía estoy hasta empapado, de cintura para abajo Vale, vamos a hacer lo siguiente Voy a abrir esto de aquí que es gratuito Siempre os digo, cuando comencéis el día, abrid los sobres gratis Y haced los desafíos que os van saliendo aquí, que son varios durante el día Así que aprovechad, id entrando al juego, a ver si sale Mew, no Id entrando al juego e ir consiguiendo, pues, estos mini desafíos Por si acaso te pillas alguna cartita o cosas de estas Pero bueno, que está bien, simplemente que lo sepáis En cuanto a los X o cosas interesantes aquí No hay nada, en el día de hoy bastante meh Generalmente si yo veo algún Pokémon X aquí Intento, intento, uy, Charizard Jugar la tirada o reiniciar lo que ya está expirado Pero bueno, nos vamos, ahora sí que sí, al evento del APRAS Simplemente quería hacer este pequeño inicio Y son combates, esta vez son combates Ya sabéis que también estaba, perdón Pequeño inciso, sé que vuelvo atrás, vuelvo adelante Vale, pero os quiero hacer un pequeño inciso Ya sabéis que en la tienda, completamos todas las misiones Perfecto, recogemos esto, ¿lo veis? Esto es simplemente lo gratuito Para que veáis que también, gratuitamente, puedes conseguir muchas cosas Evidentemente, el juego si acaba, vas a acabar pagando A ver, mirad Tiempo limitado y eventos Había un evento que era este De Meowth, ¿vale? Y ya lo completamos Chance y Meowth Este ya está completado Así que realmente no tenemos nada más Nada más Lo digo por si no lo sabíais Que lo tenéis todavía disponible Pero en mi caso ya lo tengo listo Entonces, nos vamos aquí Sí, sé que parece que estoy muy enganchado Y muy viciado Pero os está gustando el contenido Y yo me lo estoy pasando muy bien Así que es un win to win Vale, voy a acercarme al micro Ahí estamos, perfecto Y ahora comenzamos Evento de la plaza, fijaos Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos de momento el nivel fácil Y aquí estamos viendo Lo que podemos conseguir No queda el Pokémon activo una vez Con Pokémon tipo rayo Y pon tres Pokémon básicos en el juego Vale, entonces Escogemos esta Vale, que sería la recomendada Y esta sería la baraja que he hecho En base Bueno, me estuvo ayudando Nefa Y luego he estado viendo vídeos Y al parecer es una de las mejores barajas ¿Qué sucede? Que yo quiero el Zapdos Vale, este Zapdos Lo quiero tener X Porque no lo tengo actualmente Y sería para tener la baraja Perfectísima Bueno, aquí estáis viendo un poco las cartas Por si alguien lo quiere copiar Y vamos a ver Qué tal es este mazo Que supuestamente me lo recomiendan Contra esto de Lapras Lo he tenido preparado Para que veáis En el vídeo Lo tenía todo listo para hoy Venga chicos Vamos allá Perdonadme porque Debe ser que me he secado mal Se me está cayendo todavía gotas de Es agua, no es sudor esta vez Wow Podemos ir sacando a nuestro Pikachu Del tirón Además Vale, este Pikachu Para quien no lo sepa Hace 30 puntos de daño Por cada uno de tus Pokémon De tipo rayo en la banca Ok, comenzamos Perfecto El primer ataque No lo podremos hacer Ya sabéis Que actualmente Actualmente Si nos matan Un tipo X Son dos puntos para el rival Ok Metemos esto Pokeball Vale Nos da Zap 2 X Posiblemente sea de las Mejores opciones Vamos Las mejores combinaciones Que tengamos Y lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Velocidad Acabamos turno Si Está bien No toqueteamos más Vamos a ver las recompensas Que nos dan De acuerdo Y a partir de ahí Vemos un poquito Este evento En que consiste Y lo que se puede llegar a conseguir La cosa es que tú Cuando completas estos desafíos Según tengo entendido Tienes opción De que te den un sobre gratuito Donde te puede salir Varios Pokémon de promoción Y entre ellos Un Lapras X Vale Esto que lo sepáis Velocidad X Me da igual No podemos sacar este Pues metemos Esto Eh Ahora vamos a hacer 60 de daño Que van a ser 80 a lo mejor Estamos bien O 50 Perdón Mis cálculos Ah va No sé mis cálculos Porque de hecho Están mal los cálculos 30 y 30 60 Cuidado eh Vale Ahora vamos a empezar A usar las pociones Estamos yendo mal a pata Ahora Porque no podemos hacer El combo perfecto De Pikachu Pero da igual Le metemos una poción Le metemos picotazo Aquí a nuestro compañero Le metemos otra poción Perfect Ya estamos Super bien De hecho es que esta baraja Es muy buena Ya os digo que es bastante buena Ahora incluso Porque hemos tenido buena suerte Pero luego un poquito De mala suerte Pero da igual Aún así Creo que lo vamos a hacer bien Conseguimos el primer punto Voy a intentar ir de prisa Para que sea Dinámico este vídeo Pero Las partidas son las partidas Hay algunas que te pueden durar 6 minutos 7 Vamos a intentar jugar 3 Al menos hasta llegar Al nivel difícil Donde En teoría en difícil Si que te aseguran Una carta Bueno Un sobre gratuito De este De este pack Vale Ehm Colocamos este Ahora ya hacemos Ataque más fuerte Todavía Vamos a ir cargando A nuestro Zapdos Por si las moscas Que lo dudo Pero bueno Ya Ahora mismo Con Pikachu Ya hacemos la partida Vale Quitando Bueno Si, si Tenemos casi la partida Quitando que me saque Que no me lo saca Porque estamos en el modo fácil Si no Me habría sacado Otro Pokémon Pero bueno Está bien Me va a hacer 20 de daño Nos da completamente igual Y ahora nosotros Robamos dos cartas Usamos evolución No haría falta Todo esto que estoy haciendo Honestamente Pero siempre puedes apurar Porque fijaos Ahora sacamos a Pikachu X Entonces por cada Pokémon Que tengamos aquí Vale Son 30 puntos de daño Es una locura Bueno Cargo este Es absurdo Ya hemos ganado Le hago un ataque normal Y listo Vamos a ver las recompensas De este primer combate en fácil Que no tiene mayor misterio Si tenéis una baraja Bueno Si no tenéis la baraja esta Para hacer lo que tengo yo Podéis usar una de las barajas Predeterminadas Que a veces te dan Por conseguir diferentes cartas Vale Empezamos Tal Y Los dos desafíos Y más los tres Y Recompensa inicial Recompensa la teoría Un sobre ¿Me han dado un sobre? Has desbloqueado Nueva partida Pruébala cuando quieras Nos han dado Sobre Ah mira Arriba a la derecha Debe ser que tienes Como energías Para Jugar este modo Nos han dado un sobre Chicos Nos han dado un sobre Vale Es una recompensa aleatoria Si no te dan el sobre Creo que lo puedes rejugar Varias veces Hasta que te lo den A ver Lo recogemos Y vamos a abrir Nuestro primer sobre promo El ordenador Va a salir volando 98 Ostras Chicos Que Un segundo Que me ha tocado Lapras No me lo creo Detengo grabación Ya estamos de vuelta Os pido disculpas Pero es que el ordenador Daba la sensación De que iba a explotar Bueno si me seguís por twitter Habré puesto un vídeo Se me han puesto las luces En color rojo En plan Parpadeando Como diciendo Apaga el pc O explota Entonces por si las mocas Detengo grabación Y ahora podemos continuar De momento Quiero echar un vistazo A ver que leches ha pasado Pero bueno Volviendo al tema Cuando consigues estas cartas Que hemos tenido suerte De que en el primer sobre Que podía ser aleatorio Y no nos podía tocar Nos ha tocado Y encima ha salido Lapras Es decir Mejor imposible Literalmente Porque pensaba jugar varias partidas Hasta que apareciese Este Lapras Si os vais al álbum Os aparecerá En la parte de abajo del todo Fijaos Si bajo A la parte inferior Hay una zona que pone Promo A Que son cartas promocionales Que solo se consiguen En eventos Entonces de momento Ha estado el evento De Chansi Bueno de Meowth Concretamente Ya hemos conseguido Las dos cartas posibles La de Pikachu La consigues Si tienes el Premium Y luego está esta otra La de Lapras Que la única forma De conseguirla Es con los sobres Como habéis visto Y está muy Muy chula De verdad Que guay Vale vamos a jugar Otra partida más A ver si tenemos suerte Y si el ordenador Me aguanta Vale crucemos los dedos No se que ha pasado aquí Y ahora si que estoy mosqueado Porque el otro día Actualicé la BIOS Porque ya tenía problemas Con el PC Y tengo que echar un vistazo Porque es que no se Creo que es por el procesador este Ya me lo han dicho varias personas Que este procesador Muy modernito Y todo lo que quieras Pero puede dar problemas Entonces esperemos que se solucione Porque ya se me estropeó Una vez Y es que ahora Lo tengo a 61 grados Ahora está bien 65 Sube un poco Bueno Bueno Es que se me ha puesto 98 Y constante Macho Vale Comenzamos el combate Sacamos a Voltorb Este es importante Tenerlo aquí Principalmente porque Nos va a tanquear Durante la partida Y comenzamos Perfecto No he leído ni los logros La idea es que si ganas Creo que tienes opción De conseguir un sobre Así funciona la dinámica Tanto la primera Como la segunda Creo que son opcionales Y la tercera Dificultad Que es la difícil Siempre que ganas Te dan un sobre Creo Ostras Que mala pata Bueno Vamos a sacar las Pokeball Si veis que miro mucho ahí Es que estoy mirando Constantemente la temperatura Del PC Porque de verdad Que ha sido un problema Esto que ha sucedido Vale Esto aquí Perfecto Esta baraja se compone O principalmente Lo más importante Es Pikachu Vale Todo gira en torno a Pikachu Nada Y nada No me interesa Le vamos a meter Fuf No sé si empezar atacando Vamos a empezar atacando Mira voy a hacer lo siguiente Se lo voy a poner a Zapdos Con la velocidad de X Lo voy a cambiar Que me sale gratis Lo retiro Meto a Zapdos Y ya empiezo con los picotazos Vale Y si Perfecto Que de hecho soy tonto Porque le podía haber hecho 60 Si hubiese metido las dos Bueno una carta de daño Técnicamente 50 Así que estamos en la misma No me lo llegaba a cargar Bien Estamos bien De momento chicos Todo perfecto Continuamos Debilidad 20 menos Otro Zapdos Ese es el que yo quiero tener Que estoy buscando Lo metemos ahí Creo que me lo car... No Le voy a meter uno de estos Por si acaso Y vamos a ir cargando Este Zapdos De momento Que va a ser nuestro Pokémon Esencial Hemos cambiado este un poco Por Pikachu Ya que no nos sale Pikachu No queda otra Que jugar a este Perfecto Muy bien Es decir Me gusta esta baraja Por eso Porque si no es uno Es otro Con Zapdos Y una partida Contra otro jugador Posiblemente esté perdido Porque él tendrá Otras cartas mejores Pero aquí Todavía en esta dificultad Es bastante viable 80 nos puede quitar Eh Quietecito Nada Nos puede Hacer hasta 80 Que locura Chaval Es mucho eh Enchufamos Ponemos 3 Lanzamos 4 monedas Y el ataque Hace 50 puntos de daño Por cada cara Bueno Lo hacemos ya Es que Le meto esto Ya vamos con todo Vamos con todo Y este combate Lo podemos terminar Muy prontito Si nos salen Varias caras Cruz Cara Cara 100 100 100 Ya está Está muerto 150 Más 30 Más 20 de debilidad Más 10 Que le hemos añadido 180 Listo Ahí todavía me queda Nos queda otra Don't worry Vale 40 De 1 lo matamos Saca la pras Ya va a dar igual Es de la pras Va a dar completamente igual Perfect Ahora la temperatura Está bien del PC Igual por eso ayer Se me quedaba En directo pillado En varias ocasiones Eh Le podríamos poner una poción Bueno mira Le metemos poción Por si las moscas Siempre hay que apurar Vamos a hacer lo siguiente Queremos que quite esa carta Y que meta cualquiera Otra de las suyas Listo Y ahora ya Pues Pues ganamos la partida Listo Con esto Ganamos A no ser que todo sea Vale Con una cara me valía De hecho Una cara Una única cara 70 Y otro combate Que ganamos A ver que sobre nos dan Perfect Otro zap Dos de eso Necesito La musiquita Oh Todos los logros De una Genial Y nos han dado Recompensa aleatoria Lo veis Esta vez no nos han dado El sobre Como recompensa aleatoria No nos lo han dado Que sucede Que si queremos conseguir El sobre Podríamos volverlo A rejugar Aquí arriba Tenemos las veces Que lo podemos rejugar Pero lo podemos llegar A cargar Y para cargarlos Necesitan los trofeitos Estos Que tenemos 15 Bien Sabes Podríamos volver A recargar la energía Uh Ahora luchamos Contra un Lapras X Os dije Tres combates Y aquí creo que sí Que está asegurada La recompensa Si ganamos De automáticamente Un sobre De Lapras Del evento Vale Así que a ver si Si Oh Comenzamos con Pikachu Bien Aunque Lo suyo sería Tener aquí abajo A otros Pokémon Pero Porque si no Pikachu Ostras Si no Pikachu Tampoco te creas Que es lo más efectivo Del mundo Necesitamos Para que sea efectivo Tener Tres Pokémon Eléctricos En la parte inferior Aquí hemos tenido Muy mala pata Honestamente Pero Acabamos turno Y poco más Se puede hacer De momento Poco más Vamos a aguantar A Pikachu ahí El contrincante Va a cargar A su Lapras Que en este caso Es la máquina Roba dos cartas Empieza a cargar Su Lapras Encima tiene drenaje Que creo que se cura Cura 20 puntos Tenemos que hacerle Un ataque muy fuerte Y de momento Uff Pocos Pokémon Tenemos aquí abajo Tenemos luego La evolución Y empezamos a cargar A Pikachu De momento Lo vamos a dejar así Da 10 puntos Todavía no A ver si lo podemos Aguantar chicos Este va a ser Combate Dificilillo De ahí Que ponga difícil Otro Pikachu Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Porque Subimos La segunda energía A Pikachu Tenemos velocidad X Para luego Quitarlo de ahí Vale Y este primer golpe Vamos a hacer 60 Voy a ir a tope Porque se va a curar No Puedo hacer 2 En el mismo turno No, no O si No Solo una Y Acabamos turno Dando 70 Un golpe de 70 Más la debilidad 90 El todavía No se va a poder curar Porque necesita Otro más de drenaje Que no se lo ha dado No se lo ha otorgado A Lapras No se por qué Perfecto Sacamos 2 cartas A nada que tengamos Otra más Bueno No pasa nada Yo decía A nada que tengamos Otro más eléctrico Ya estaba hecho Podríamos mover a Lapras Pero no nos interesa Porque voy a hacer Otro ataque más Cargamos Al segundo Pikachu Y tiramos Ya está Fuera Pues el Lapras Lo quitamos Y vamos a puntuar 2 Porque es Un Pokémon X Que esto yo lo aprendí En el último directo No tenía ni idea de esto Chiquita guapa Me está gustando mucho Me lo estoy pasando muy bien Y ayer estuve jugando Algunas partidas Fuera de cámara Pero estoy jugando Algunas partidas online Con el mazo este De Pikachu Y otra vez con el de Mewtwo Me gusta más el de Mewtwo Que ya os lo enseñaré Si queréis Curamos un poco de daño Le metemos Mira Vamos a hacer Que Sabrina Cambie Su Pokémon Por otro Con menos vida Como este Eh A Giovanni No lo puedo usar En este turno Cargamos aquí No sé por qué No me deja Pero 60 No lo voy a matar Pero algo es algo 80 Ah si si lo mato Si lo mato No lo voy a matar Pero con la debilidad Lo mataba 3 Y así chicos Hemos acabado Los 3 primeros combates Con nuestro mazo De Pikachu Ya te digo El mazo Os lo he enseñado al principio Para que le echéis un vistazo Si lo queréis copiar Completamos esto Y Nos dan un sobre Ah no es aleatorio también Pensaba que el tercero Era fijo 2 de 4 A ver Un momento Que quiero ver las recompensas Ah gané una partida Con Pokémon Cuyas rarezas sean de 1 Vale vale Recompensa inicial Ah pues He tenido suerte Literalmente he tenido suerte Porque me han dado otro sobre creo Y a ver aquí Lo veis mira Recompensa Ah no Recompensa aleatoria también No siempre te dan los sobres Los sobres tienes Es suerte que te toquen tío Pues esto si que no lo sabía Bueno Nos han dado otro sobre Y ahora si Voy a abrirlo Voy a abrir El último sobre Promocional De Lapras Hasta el próximo directo Donde ya Abramos Perfecto Es decir Porque si me toca otro Lapras Ya sería repetido Así que Genial Hay varias cartas Que te pueden tocar No se cuantas serán exactamente Pero Igualmente Si queréis más información Del evento Uff Perfecto Hay todas estas promocionales Pues todavía me faltan algunas Eh Comentaros una cosa Si queréis más información De evento Os veis aquí Al mensajito Vale Al sobrecito Y le dais aquí Y aquí os lo explican todo Desde cuando empieza Claro a las 7 Es cuando yo estaba despierto Que es cuando ha empezado esto Y podéis Aquí podemos ver las cartas que hay Mira La más especial La que nos ha tocado Es el Lapras X Ok Hasta ahí Genial Y luego Butterfield Pikachu Hay un Pikachu Monkey Y Clefair Pues La buena buena Nos ha tocado En este vídeo Os he explicado un poquito Como funciona Este evento Y lo que tenéis que hacer Para conseguir esos sobres Que sucede Que llegaba un punto Imagino Que si os fijáis Arriba a la derecha Lo vais a ver ahora Yo voy consumiendo mi energía Y se recarga cada Eh 12 horas Entonces tienes para echar Pocos combates Y la oportunidad De que te toque o no Un sobre Pero bueno Se puede llegar a recargar Poquito a poquito Y yo creo que El evento es muy chulo Y seguramente Si mañana Mañana es miércoles Si mañana hago directo Que no sé si haré directo De este juego O de otra cosita Porque el jueves Pico Park Con los chicos Eh Pues si mañana hago directo De Lapras Intentaremos Abrir todos los Los sobres Y conseguir El 100% De los promocionales Dicho esto Aquí me despido Muchísimas gracias Se os quiere mucho Y vuestro Vegetta informando Espero que Lo hayáis pasado bien Y si queréis más contenido De este juego Dejad un like Y ahora voy a revisar El ordenador Que esto ya me ha dejado Descolocado Estaba grabando Y tengo que hacer mil cosas Y justo ha pasado esto del PC Un fuerte abrazo Os quiero Nos vemos mañana Chao mis amores